Se cree que en algún momento el planeta Marte fue habitable, y que debido a una serie de eventos desafortunados, ahora es como se encuentra hoy. Al ver la evidencia de que Marte tiene las características para albergar vida, mucha gente ha propuesto colonizar Marte en las condiciones que se encuentra, pero otros optan por una solución más ambiciosa, la cual es terraformarlo antes de colonizarlo. Ambas propuestas suenan a ciencia ficción, pero no están tan lejos de la realidad. En este video nos vamos a enfocar en la terraformación, pero no de un planeta en específico, más bien veremos qué condiciones y características se requieren para lograr esto. Así que, ¿qué necesitamos para terraformar un planeta? La terraformación tiene como propósito convertir un cuerpo celeste en uno habitable, en otras palabras, que tenga las condiciones parecidas al del planeta Tierra, idealmente con temperaturas aproximadas de 0 a más menos 40 grados Celsius, con suficiente agua líquida, ya sea salada o dulce, de preferencia ambas. Aire respirable, suelo arable y luz solar. Tal vez te preguntes, ¿y la gravedad? Obviamente es importante, solo que manipular la gravedad no es tan fácil o posible como terraformar. Un cuerpo celeste puede ser catalogado como habitable, biocompatible o terraformable. ¿A qué me refiero con esto? Si es habitable, significa que ya no tenemos que hacerle nada. Si es biocompatible, significa que posee las condiciones necesarias para que la vida pueda existir en su superficie. Tal vez estas condiciones no son las ideales para un humano, pero es un buen comienzo. Y por último, terraformable. Este es un cuerpo celeste que podría volverse biocompatible o habitable, con un poco de ingeniería planetaria. Tenemos que aclarar que la ingeniería planetaria no es algo que exista por el momento. Ahora, ¿qué es un cuerpo celeste terraformable? Es todo aquel cuerpo celeste que sea principalmente rocoso, como planetas terrestres, planetas enanos y satélites naturales. Los gigantes gaseosos no son planetas que sean posibles de terraformar, debido a que son más gas que roca, y desafortunadamente no todo cuerpo celeste rocoso es candidato para ser terraformado. Debemos evitar aquellos que estén muy cerca del sol, ya que son muy calientes, muy lejos del sol, ya que son muy fríos y que se encuentren muy cerca de gigantes gaseosos, ya que la fuerza gravitacional nos podría matar. Otra cosa a considerar es el tamaño del cuerpo celeste, debido a que si es muy pequeño tendrá poca masa y poca gravedad para sostener una atmósfera de manera indefinida, lo cual se necesita para mantener una temperatura estable y favorable al humano. Por último, tiene que tener rotación sobre su eje, ya que si se mantiene estático, una parte del planeta sería siempre de día y la otra de noche, lo que significa que los climas serían un caos. Digamos que encontramos un planeta candidato para ser terraformado. ¿Qué sigue ahora? Tenemos que modificar su atmósfera y temperatura. Para esto, el humano es muy bueno, ya que este mismo efecto es el que obtenemos del efecto invernadero, que es causado principalmente por el dióxido de carbono que liberamos de forma natural y artificial. En teoría, si lanzamos suficientes bombas de dióxido de carbono que sean capaces de provocar un calentamiento global al planeta candidato, la presión atmosférica sería la suficiente para convertir el dióxido de carbono en hielo seco, con lo cual se podría dar la lluvia para abastecer el planeta con agua y atmósfera. Solo que esto no es del todo correcto. Esto tan solo es un caso ideal y ficticio. En realidad, no sabemos si esta idea funcionaría correctamente. Provocar el calentamiento global puede causar que el planeta se vuelva inhabitable, debido a que el dióxido de carbono provoque que se caliente el planeta y se vuelva altamente tóxico, a tal grado que sea imposible sustentar la vida. Con esto tendríamos un nuevo problema, eliminar el dióxido de carbono, lo cual ya estamos experimentando en el planeta Tierra. Como pueden ver, terraformar es una idea muy alocada y muy cerca de la ciencia ficción, pero eso, como siempre, no es lo suficiente para detener al humano, para imaginar posibles soluciones. ¿Qué se te ocurre a ti para terraformar un planeta? Y ¿Qué planeta te gustaría ver terraformado en un video? Quiero agradecerle a mis Patreons, Ángel Méndez, Héctor Pulido, Jesús Adán, Maximiliano Camilo, Zenka007 y a Yago Galleta, por ayudarme a terraformar mi cuenta de banco para abastecerme de tacos. Ya sabes que si quieres apoyarme, solo tienes que ir a Patreon, Mind Machine TV. Muchas gracias y hasta la próxima.